Buen día, amigos de Sol de Puebla, nos encontramos con Martín. Amaya Cardona, para servirle, precandidato al Distrito 16. Gracias, Everde, por tu invitación, por Salvador. En este momento, que el PAN necesita la propia unidad del propio partido, el apoyo de su gente, realmente, porque estamos pasando un momento tan difícil. Yo ya estuve en el trabajo en el gobierno federal de Felipe Calderón, en Nojosa, en Cedesol, estuve en el gobierno de Antonio Galifayá, realmente. He participado en pre-campaña, he estado en activo dentro del partido, realmente. En este momento, Puebla, como Marco Cortés, ha dicho que necesita gente nueva dentro del partido, gente quien quiera postularse a algún cargo, realmente. El PAN está abriendo convocatoria interna para toda la gente. Quien quiera participar dentro del partido, quien quiera trabajar para el partido, realmente. Como en este momento, tú sabes que la Cuarta T no ha funcionado, realmente, como se esperaba. Realmente, Claude Rivera, hace dos años, no ha dado nada a Puebla, ni la seguridad, ni pavimentación, ni obra. Igual, Miguel Barbosa Huerta, como gobernador de Puebla, no ha dado resultado. Al contrario, ¿qué se está haciendo en atacándonos? Atacar al PAN a través de nuestras obras. Atacar a nuestro partido, que nosotros dejamos malas obras, como Ruta, como La Estrella de Puebla, como varias obras del teleférico, realmente, que ha dado resultado hacia Puebla, que ha dado resultado a la sociedad, realmente. Que ha dado resultado a muchos poblanos, y ustedes como medio sabrán, cuando ustedes, el gobernador constitucional de Aurorita, lo propio insultó, lo ofendió, le agredió brevalmente, que no debería depresarse un gobernador en esta forma, realmente. Porque Puebla necesita la seguridad, la propia obra, el desarrollo, el progreso, que en Puebla se necesita en Verde. Realmente, tú sabes que los gobiernos de la Cuarta T no van a dar los resultados. Ayer le pedí a Ustedes el apoyo de reportar lo malo que ha hecho, realmente. Y Ustedes bien sabe que nosotros no hemos dado nada malo a los ciudadanos. Al contrario, la obra está publicada, el desarrollo está publicado en la sociedad, realmente, que lo utiliza en Verde. Realmente, Jesús Alperdívar y Genoveva ha trabajado por una Puebla dentro del partido, del estatal y municipal, que hemos hecho bien las cosas para Puebla, el desarrollo realmente en Verde. Oye, Martín, ¿y tú tienes el apoyo de tus dirigentes en el municipal? Exacto. Como con Chucho Salperdívar, que estoy más identificado, Jesús Salperdívar es una buena persona que ha trabajado para Puebla. ¿Cuántos años llevas en el FAN como militante? Como militante llevo seis, seis años. Seis años. Y en todos estos años, tú has visto que tu partido sí apoya a las personas, por ejemplo, adultas mayores, a las personas con discapacidad. Tienen, no sé si, alguna área especializada para este sector de la población. Sí, tenemos varias áreas como emprendedores, como desarrollo urbano, que se le han apoyado a la sociedad realmente. El PAN, somos una familia unida, que ahorita los militantes deberían de interesarle la elección interna para la sociedad. La elección de los candidatos. Y no es por atacar ni a Manolo Herrera Roja, un buen compañero, ni a Jacobo Díaz Ordaz, pero Jacobo apenas ingresó a la fila de Acción Nacional. Y Manolo Herrera, muchos ya lo conocen realmente. Como trabaja, como es, cuando fue diputado en suplente, solo promete. Y Marco Cortés no quiere esa forma de militante. Quiere que el PAN vuelva a los gobiernos, a la Cámara de Diputados, que haga desarrollo para pueblos. ¿Tú crees entonces que tu partido político, el PAN, debería entonces volver a estos gobiernos que tenía anteriormente? Exacto, sí. ¿Por qué crees que sí debería ser así? Porque eso nos da resultado ante la sociedad, nos da resultado para progreso, para obra, para desarrollo, para la mejor atención a la sociedad de Puebla, realmente que lo requiere. Muy bien. Muy bien. Ahora, en cuanto a tu aspiración política, ¿has hablado con la dirigente estatal de tu partido sobre esta aspiración que tienes? Sí, sí, sí lo he hablado, pero Genoveva no le importa. Ella se está más concentrada a su objetivo, que es la presidencia municipal de Puebla. Como usted sabrá, realmente, que en el municipal tenemos bronca con Genoveva, que no ha hecho nada por el partido, realmente. Y hay una división municipal y estatal. Realmente, aquí no se trata de pleito ni de división, se trata de la unidad, se trata de que el PAN vuelva a ser ese partido que la sociedad embotaba, que la sociedad daba resultado, que el PAN debería de trabajar con valor, con principio, con desarrollo, para Puebla, para los ciudadanos, realmente, en vez de... Oye, ¿y tú crees, en todos estos años que llevas como integrante del PAN, crees que, en general, a todos los partidos, les hace falta postular a candidatos con personas con discapacidad, ya sea motriz, visual, de cualquier tipo de discapacidad? ¿Crees que hace falta, en Puebla, que se abran estos espacios para todas las personas, adultos mayores, te digo, personas con discapacidad, o las personas que quisieran postular por algún cargo de elección popular? Sí, se debería de dar la oportunidad, realmente, en verde, porque los discapacitados son gente que puede representarnos, realmente. Yo no hablo de mi caso, que tengo una discapacidad. He trabajado para Puebla, he trabajado en la Delegación 10 de Puebla, con Dinor Gali, que a mí me aprecia a su familia como un propio hijo cercano, realmente. Y Osvaldo Jiménez bien lo sabe. Estamos tratando de unir a Puebla, realmente. Que los poblanos confíen en el PAN, que el PAN no va a defresionar a la sociedad, realmente, en verde. Entonces, ¿consideras que los actuales gobiernos de Morena no están actuando o no están cumpliendo los compromisos que hicieron en 2018, en las elecciones anteriores? Sí, exactamente como el caso de la diputada Iliana Paola Ruiz, que en el distrito 16 no ha visitado a la gente. No ha hecho ni una gestión en pública ni de desarrollo social. Porque un legislador tiene el cargo popular que la Cámara de Congreso te da un presupuesto de 50 mil pesos para desarrollo, para obra, para atención de la gente, realmente. Que mucho no lo ha hecho como Iliana Paola Ruiz, realmente. Y no es para juzgarla. La sociedad sabrá cómo en hacerle. La sociedad sabrá cómo actuar realmente en el distrito. Yo realmente lo que trato es de trabajar con valor, con justicia, con una debilidad para Puebla, que Puebla haga el desarrollo. ¿Tú quieres entonces postular por la candidatura por el distrito 16? Sí. Es el de Puebla Capital, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, no sé si pudieras platicarnos por qué te gustaría ser candidato, por qué te gustaría ser diputado. Porque me gustaría comenzar con desarrollo, con urbano. Tengo mucho en proyecto, ver de si yo gano la lesión en interna y la lesión que se viene. Realmente, yo, mi primer objetivo es abrir un centro de computación gratuito para todos los jóvenes, niños, donde no se les cobre el uso de computadora ni la impresión de hoja, realmente. Realmente, que todo tenga el acceso gratuito para sus tareas, para todo lo que utilice, realmente. Realmente, hay muchas cosas por hacer para Puebla, realmente, como obra, como desarrollo, como varios temas que Puebla necesita, realmente. Realmente, que realmente la policía municipal debería de actuar a favor de nosotros, que no debería de ser quitada por este gobierno en el estatal, que la policía debería de cuidar a los poblanos, realmente. Que eso, en este año, se verá cómo la policía va a volver a recuperar su autoridad municipal, realmente. Muy bien, Martín. ¿Algo que quisieras agregar? Yo quisiera agregar a los militantes de Acción Nacional que confíen en un servidor que no lo va a decepcionar, que va a trabajar para Puebla, que va a trabajar por un desarrollo para los poblanos y sociedad, realmente. Porque en el PAN creemos en el desarrollo, en el progreso, en la mejoría para todos de los poblanos, realmente. Y mil gracias a ti, a Salvador, a darnos la oportunidad a la gente de Acción Nacional, a comentar en este momento. Gracias. Muchas gracias. Nos despedimos, amigos del Sol de Puebla. Él es Martín. Amaya Corona para servirle. Amaya Corona. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias.